Después de los duelos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Uruguay y Venezuela, queda claro que Anderson Santamaría no debe volver a ser titular en la selección peruana. Hay jóvenes zagueros como Gianfranco Chávez, Aaron Sánchez y Leonardo Ruggel que podrían reemplazarlo y merecen una oportunidad en el ciclo de Ricardo Gareca. El defensor central del Atlas de México de 29 años no mostró solidez ni confianza formando dupla con Alexander Calens, quien sí cumplió con las expectativas y se ganó un lugar en el once titular con toda justicia. Pese a su experiencia y que el fútbol extranjero, Santamaría no demuestra las suficientes cualidades para tener un lugar en la bicolor. Su exceso de confianza al momento de salir jugando con el balón cuando la situación dicta que lo mejor es el rechazo largo, ha puesto los nervios de punta a los hinchas que ya piden con urgencia que Gareca apueste por nuevos valores en un sector del campo donde el veterano Cristian Ramos no ofrece garantías y Carlos Zambrano es una moneda al aire debido a que siempre deja al avicolor con la posibilidad de crearse con 10 hombres en la cancha, con 15 goles recibidos a lo largo de las 8 fechas de eliminatorias, pero es la selección que más tantos concedió solo después de Bolivia. Este dato confirma que Gareca debe trabajar más en esa zona del campo y recurrir a nuevos valores. Un jugador muy pedido por el periodismo y la afición es Gianfranco Chávez. Con 23 años, el central del esporte un cristal fue clave en el último título nacional conseguido por el cuadro cervecero que dirige Roberto Mosquera. Una de sus virtudes es que nunca se complica, prefiere ser seguro antes que poner en riesgo a su equipo, es bueno en el mano a mano, tiene buena anticipación y pese a su metro 78, cuenta con un buen juego aéreo en las dos áreas. Chávez ha quemado todas las etapas posibles para dar el gran salto a la selección absoluta, además encuentra en su tercera temporada como titular indiscutido en el esporte en cristal y ha respondido bien jugando en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El defensor celeste ha sido considerado entre los mejores de la Liga 1 en los dos últimos años, ya es hora de que Gareca le dé una oportunidad. Aunque no tiene el recorrido ni la popularidad de Chávez, Aaron Sánchez es sin dudas otra buena alternativa para la selección de Perú. Con apenas 18 años, el central de la academia Cantolao es una de las mejores apariciones del fútbol peruano, en su segunda temporada como profesional se ha ganado un lugar en el Delfín, su metro 85 le permite ganar en los duelos aéreos, además tiene como virtud la anticipación y el toque seguro en salida, normalmente no se complica y va bien a las pelotas divididas. Otra de las grandes apuestas a futuro debe ser Leonardo Rugel, el túmbecino que defiende los colores de universitario de deportes, tiene 20 años, debutó profesionalmente la temporada pasada y este año recibió la confianza del técnico Ángel Gomiso para volver a vestirse la camiseta crema. Con un metro 88 de estatura, Rugel es un zaguero que aporta mucho en el juego aéreo, no es muy rápido, sin embargo, su biotipo le permite ganar en el mano a mano con los atacantes rivales, pese a no ser un virtuoso con el balón, se las arregla para hacer salida desde el fondo. Y para ti, ¿quién nos crees que deberían tener una oportunidad en la selección para reemplazar a Anderson Santamaría en la saga central? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.